¿Dónde crees que yo era muy rápido, que yo trabajé? El odio fue uno de los grandes motores impulsados por Adolf Hitler para formar hombres implacables, decididos a acabar con cualquier persona que representara un obstáculo para los objetivos del nazismo. De esa manera, el Tercer Reich creó una enorme maquinaria de matar sin ningún remordimiento, la cual fue responsable de las mayores atrocidades de la historia. No obstante, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y Alemania cayó derrotada, los aliados se encontraron con una generación de niños y adolescentes que habían sido criados bajo la ideología del Führer. Sabían que podían ser bombas de tiempo, y necesitaban desactivar aquellos pensamientos para evitar que una feroz matanza racial volviera a repetirse. Así fue como nacieron las Jaulas para Bebés, nombre que se le dio a un campamento de rehabilitación para las juventudes hitlerianas. En este nuevo video descubriremos este espacio, donde las tropas estadounidenses se esforzaron por encarrilar a los prisioneros alemanes para que no se convirtieran en una futura amenaza. Si quieres conocer la historia desde adentro, entonces quédate con nosotros, porque aquí vamos. Para los americanos, La Babycages fue un proyecto de humanitario, un acto de amor por los vecinos, directo hacia los jóvenes, y totalmente diferente de lo que los jóvenes habían conocido hasta entonces, Este es Winfried Birch, uno de los miles que experimentaron en carne propia lo que era vivir en las jaulas para bebés, y su historia resume la de muchos otros. En los primeros meses de 1945, mientras Adolf Hitler seguía negando la aparente derrota que le aguardaba, en un último y descabellado acto por cambiar el curso de la guerra, reclutó masivamente a niños de las juventudes hitlerianas para compensar la falta de soldados con edad suficiente para entrar en combate. Con edades que comenzaban a partir de los 12 años, estos pequeños fueron enviados a luchar en batallas que no tenían ninguna esperanza de ganar. Sin embargo, como regla general de su educación, lo hicieron con fiereza. La escuela les había enseñado que utilizar la fuerza era su derecho, que la democracia representaba la mayor debilidad del hombre, y que los alemanes arios eran la mejor expresión de la raza humana, mientras que la sangre judía en las venas era un crimen mayor que incluso el asesinato. Según la ideología nazi, el destino más noble que le esperaba a un alemán era morir en el campo de batalla en defensa de su patria. Por esa razón, nadie dudó al ser convocado, y todos aceptaron con orgullo la tarea que se les asignó. Casi la totalidad de los jóvenes fueron enviados a la unidad antiaérea, donde se los entrenó para ocupar los cañones de 20 milímetros que tenían como objetivo derribar a los aviones aliados que bombardeaban distintas posiciones. Los recién llegados fueron testigos de la crueldad de la batalla y la ferocidad del enemigo que estaba causando estragos sobre sus tropas. Aquella situación fue una verdadera sorpresa para los rivales, que mientras avanzaban en el campo con destino a Berlín, se encontraban con soldados adolescentes. En ese momento, los jóvenes alemanes se veían motivados por sus ideales, pero con el tiempo, personas como Birch entendieron lo que realmente estaba sucediendo allí. La vida sería una ciudad de los que se han convertido a los que se han convertido. El childhoodo había sido sido tomada por nosotros. La vida de los que se han convertido a la vida de la Francia, o la chance de crecerse bien, y así. Lo que me恙ían que era una sociedad tanかった, era que se convirtieron a la música. Pero nos sentimos a la DCA. Y a lo que? Para defender la ciudad de la Francia. Para defender la ciudad de los que se han bombardeado por los americanos y los british. Para comprender mejor la mente de los pequeños soldados durante los días del nazismo, debemos entender de qué se trataban las juventudes hitlerianas de las que hablamos. Este fue un movimiento fundado en 1926 por el partido del Führer, que buscaba adoctrinar a las próximas generaciones para perpetuar el Reich de los mil años. Esa era la visión nacional socialista que pensaban en siglos y siglos de dominio alemán a nivel mundial. Y para lograrlo era necesario hacer especial hincapié en los jóvenes como futuros líderes. Ante esto, la enseñanza se concentraba en la militancia de los ideales, el entrenamiento físico y en transmitir conceptos raciales o de obediencia absoluta a Hitler. Este movimiento era algo más que una simple versión alemana de los Boy Scouts, y pronto se convirtió en la entrada de la juventud a una vida militar. El Führer sabía que allí se estaban forjando sus futuros soldados para la gran guerra que iba a comandar. El problema fue que la contienda no se dio exactamente como esperaba, y los guerreros de los años venideros se convirtieron en la única alternativa para enfrentar el desolador presente donde su régimen se caía a pedazos. A efectos prácticos, los chicos que debían estar jugando en las calles, ahora se encontraban huyendo desesperados de sus posiciones debido al avance del enemigo, buscando refugio en cualquier lugar donde pudieran esconderse. Así relata Burge cómo su grupo solicitaba a una familia que los alojara para poder afrontar el agotamiento. Look, look at these so-called soldiers. They're just children, like you. They're just children. Let them sleep here just one night. They haven't been able to sleep for ages. So, in the end, we were allowed to stay and rest a bit. We were able to lie down and get some sleep. El grupo no sabía qué esperar. Habían estado cerca de ser atrapados por las tropas aliadas que sobrevolaban los distintos rincones del país, y ahora su temor se duplicaba, ya que al abandonar sus posiciones, podían ser castigados por traicionar a la Luftwaffenhelfer. Ese era el nombre que se le daba a la fuerza auxiliar que componían los reclutas de las juventudes hitlerianas y se encontraban a cargo del fuego antiaéreo. Teniendo esto en cuenta, los niños y adolescentes no veían salida a su situación. Si eran capturados por el enemigo era posible que acabaran fusilados, pero si huían y los encontraban soldados alemanes, nada les aseguraba un destino diferente. El futuro sería terrible, sin importar a manos de quién terminaran. Luego de pasar la noche con los pobladores que aceptaron darle asilo, los jóvenes seguidores de Hitler despertaron bien temprano en la mañana por el ruido de un motor. Pronto entendieron que un vehículo militar se había detenido fuera del edificio en donde estaban durmiendo, y la tensión se incrementó entre los asustados soldados adolescentes. La puerta se abrió lentamente y los corazones de todo el grupo se detuvieron por unos segundos. Finalmente, cuando la luz que ingresaba permitió distinguir a la figura que asomó por la abertura, comprendieron que se trataba de un oficial estadounidense. Había llegado el momento de descubrir lo que provoca la guerra. Sabían que la ferocidad de los combatientes alemanes había dado lugar a respuestas igual de brutales por parte de sus enemigos, quienes muchas veces tomaron revancha asesinando a soldados nazis en su camino. No obstante, el escenario parecía diferente en esta ocasión, ya que se trataba de niños de entre 12 y 17 años, que a pesar de tener un uniforme militar, quedaba claro a simple vista que habían sido únicamente el último recurso del Führer para engrosar las filas de sus fuerzas. La situación continuaba siendo tensa, pero de pronto el norteamericano les hizo saber que se les perdonaría la vida. De todas maneras, la incertidumbre regresó rápidamente cuando les reveló su destino. ¡Gracias! 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 France had been liberated, but the end of hostilities didn't put an end to the hard times, and the fate of German prisoners of war was not high on the agenda. Muchos de los temibles alemanes que habían impartido el terror en las tierras francesas durante la ocupación, se encontraron apresados, generalmente hacinados y con poca comida. Es decir, sufriendo algunas de las miserias que ellos mismos supieron provocar a sus víctimas. No obstante, los estadounidenses que tenían una participación crucial en los campamentos aliados para prisioneros decidieron que, en el caso de los niños, no debían ser tratados de la misma manera que el resto de los soldados nazis. Incluso consideraron que ese grupo etario también era víctima del régimen de Adolf Hitler, y por eso se los envió a un lugar especialmente diseñado para ellos, el cual fue denominado Jaulas para Bebés. Se trataba de un complejo en Atillí, pequeño poblado francés ubicado en el distrito de Compiègne, donde se inició un programa de reeducación original y poco conocido para orientar a los antiguos miembros de las juventudes hitlerianas hacia una actitud de tolerancia y democracia. Wimfrid Bursch fue uno de los que estuvo recluido allí luego de ser capturado por los norteamericanos. En Atillí, at the time, that's to say in 1945, there was a huge German prisoner of war camp set up by the Americans. Su experiencia refleja el destino de miles de otros niños soldados. que pasaron de lo más profundo del adoctrinamiento nazi a la consigna de liberación de mentes promovida por las autoridades de Estados Unidos. Muchos también eran más pequeños que Bursch, pero ya habían estado expuestos a la ideología del Tercer Reich y a la brutalidad de la guerra. En varios casos, los prisioneros eran apenas unos centímetros más altos que un fusil alemán estándar de 1,10 metros. La fisonomía del amplio grupo no presentaba grandes diferencias, ya que todos expresaban el estereotipo de superioridad que avalaba el Führer, una raza aria donde predominaba el cabello castaño o rubio y los ojos claros. Las jaulas para bebés están repletas de niños así. Se estima que fueron alrededor de 7.000 los reclusos de entre 12 y 17 años que estuvieron encerrados en Atillí, enfrentando una vida muy diferente a la de los demás prisioneros de guerra que habían integrado las Fuerzas Armadas de Alemania durante el conflicto. Al momento de compararlos, estos hombres habían disfrutado de aterrorizar a toda la Europa ocupada, mientras que los adolescentes solo conocían ejercicios ceremoniales del ámbito militar que les enseñaban a la juventud de hitlerianas. Sin embargo, nunca habían disparado un arma hasta que fueron obligados a pararse detrás de un cañón antiaéreo que no sabían de qué manera funcionaba. ¿Qué es la medicina de entrenamiento de este joven señor, Sgt? ¿Qué traininges han obtenido? Me... Trabajo. ¿Y qué más? Díspera. ¿Han tenido armas? ¿Qué? ¿W armas, FEDER? No. No. Bueno, nosotros solo tuvimos una brilla de atrante, pero nunca hubieron nada de entrenamiento con armas. ¿Has este joven señor nunca tenido ningún combate, nunca hubo un combate, nunca hubo un combate Esto fue lo que motivó a los estadounidenses a brindarles una oportunidad a los niños y permitir enderezar su rumbo, tratando de dejar atrás todas las enseñanzas de los nazis. De esa forma empezaron a transcurrir sus días, sin ninguna disciplina militar a la vista. Debían comenzar por cambiar cuestiones básicas que llevaban arraigadas. Por ejemplo, cuando un soldado aliado se acercaba a ellos en el campamento, debían decir simplemente buenos días, en lugar de saludar con el brazo y la postura firme de un soldado. También era necesario que asistieran a la escuela cada dos días para aprender a aceptar las ideas de los demás, la tolerancia hacia otras razas y religiones principalmente. Sus clases las impartían prisioneros de guerra alemanes que habían sido parte de la ocupación de Francia y continuaban pagando sus penas. Hombres que en la vida civil fueron clérigos o profesores y que estaban relativamente limpios de la mancha nazi. En su tiempo libre los niños podían divertirse. Ya fuera jugando a las cartas, leyendo uno de los 600 libros de la biblioteca, practicando algún deporte o asomando la cabeza por las ventanas del auditorio para escuchar una lección de música, un concierto o una charla sobre la historia de Estados Unidos. Los oficiales a cargo del campamento realizaban un experimento con los miles de jóvenes. El objetivo era ejercer una autoridad que no dejara lugar a dudas sobre su control, pero a la vez dar una gran libertad a los prisioneros para que llevaran adelante su vida. Es decir que en la práctica intentaban dar pocas órdenes, pero si lo hacían todos tenían que obedecer sin cuestionamientos. Mientras tanto, simplemente se les exigía continuar con su aprendizaje en diferentes materias como aritmética, biología, inglés, química, dibujo e historia estadounidense. Y sumarse a los talleres prácticos que gustaran, como agricultura, ganadería u oficios, a los que tenían que asistir una hora cada semana. Debido a que los libros de texto eran casi imposibles de la historia, los americanos hicieron la parte administrativa de ello con el mundo extranjero, y luego hubo un determinado nivel de self-management. Fue una manera de reintroducer a los prisioneros a la democracia, a la debate, a la votación y a otros procesos de justicia, así como decir. Debido a que los libros de texto eran casi imposibles de conseguir, por lo general los profesores debían preparar sus clases con los conocimientos que tenían y sin ninguna otra ayuda. Eso volvía muy desafiante el proceso de enseñanza para ellos, y más aún cuando mantenían reuniones periódicas con las autoridades del campo para discutir política sobre la iniciativa de las jaulas para bebés. El pedido apuntaba siempre a lo mismo, la idea de inculcar constantemente a los jóvenes la necesidad de combatir el nacionalismo, el espíritu profundamente arraigado del militarismo y su orgullo racial. La mayoría de los niños nunca había recibido otro aprendizaje que no fuera el que les daban los maestros nazis, es decir, un enfoque de razas donde los supuestos seres superiores debían gobernar. Y como cabía esperar, desconocían los principios básicos del pensamiento democrático. Para trabajar en ese punto se llevó a cabo una primera lección práctica de la democracia, cuando se planteó la cuestión de hacer obligatorio el estudio del inglés. Si bien hubo cierta división de opiniones, finalmente se les instruyó detalladamente sobre la cuestión, y luego cada uno de los prisioneros votó escribiendo su deseo en un papel. Al recopilar toda la información, se contaron los sufragios y se conocieron los resultados. Al otro día las autoridades del campo de Atillí colocaron un tablón con el anuncio. Por opinión propia decidieron que el inglés sea una asignatura obligatoria. Dos tercios de ustedes votaron a favor y un tercio en contra. Fue de esa manera que los jóvenes hitlerianos experimentaron por primera vez el principio de un gobierno de mayorías, pero pronto se expandió. Los prisioneros crearon su propia policía y sistema judicial. Los jueces y el jurado estaban integrados por reclusos que se preparaban para ejercer una mirada imparcial, y todos los delitos eran juzgados por ellos, mientras que los acusados también tenían la posibilidad de elegir a sus defensores. Por su lado, el personal estadounidense del campo asistía a los juicios solo en calidad de observadores. En una ocasión se llevó a cabo una presentación ante el tribunal por el robo de una prenda de ropa a un joven, que luego sería vendida a cambio de otros objetos. Tres testigos en el transcurso de su testimonio se implicaron en el caso al afirmar que el acusado les había dado el botín para que lo escondieran durante la noche. Finalmente, el jurado condenó a todos los que habían participado del delito a trabajos forzados durante varios días. Casos como este buscaban generar un cambio en la mentalidad de los adolescentes, dejando atrás la idea de superioridad sobre los demás y tratando de acercar su pensamiento a una moral de igualdad entre todos. American history had a rich past dealing in democratic values, and this was the history intended to be taught. On the other hand, the Germans only had the short-lived Weimar Republic to look back on, and it had been discredited and blamed. So the task was to make the young Germans understand democratic values, and teach them to obey in other ways than just in a military way. Afuera del campo, Berlín había caído. Hitler, viendo colapsados sus sueños, se había quitado la vida y Alemania había perdido oficialmente la guerra. Los jerarcas nazis que aún vivían eran perseguidos y atrapados, pero eso parecía ser un mundo aparte. En Atillí, los presos se interesaban profundamente por los nuevos procesos que les presentaban los estadounidenses. Se agolpaban en el auditorio hasta que apenas quedaba espacio para respirar, y los que no podían entrar se colocaban junto a las ventanas y se apoyaban con la oreja contra las paredes de lona de la estructura para escuchar lo que sucedía adentro. Eso constituyó un paso fundamental en la llamada rehabilitación que se desarrollaba en las jaulas para bebés. Sin embargo, el acercamiento hacia la democracia no era lo único que pretendían inculcar los aliados. Gran parte de la instrucción de los jóvenes estaba dedicada al estudio de las obras literarias de hombres cuyos escritos y composiciones habían sido prohibidos en Alemania por ser judíos. A raíz de eso, muchos de estos adolescentes escuchaban por primera vez determinada música o leían poemas famosos. La reacción de los prisioneros ante esto era positiva, ya que se tomaban en serio su nueva educación y con frecuencia agradecían la oportunidad de aprender. A pesar de esa postura, los estadounidenses los mantenían atrapados detrás de los alambres de púas del campo francés y con guardias en todo el perímetro. Con el correr de los meses, los pequeños alemanes se fueron volviendo más dóciles, obedientes y deseosos de ayudar en el mantenimiento del complejo que habitaban. Puede parecer difícil de creer, pero gran parte del tiempo no se sentían como prisioneros de guerra, ya que su vida en comparación a los reclusos de otros tipos de campos era mucho mejor. Lo que es cierto es que los niños tenían un poco mejor de la vida de los otros prisioneros, especialmente en el nivel de comida. Pero la miedo, no hay nada más terrible. Pero la miedo, no hay nada más difícil. Los niños tenían un poco de juego a su disposición, pero en los imágenes, grabados por Life magazine, podemos verlos en los blankets, intentando en vainas de dormir. Esto era algo que los estadounidenses a cargo del complejo ENATIGI querían evitar, así que siempre estaban buscando generar nuevas actividades para seguir adelante con la enseñanza de los jóvenes, y llegado el momento, comenzarían las evaluaciones para saber en qué punto se encontraba el programa de rehabilitación. Probablemente el mejor indicador del efecto que se estaba teniendo sobre los estudiantes fueron los resultados de los exámenes. Luego de varios meses de formación teórica y práctica, los profesores presentaron a los niños alemanes unas 200 afirmaciones, a las que debían responder según su opinión si eran verdaderas o falsas. Una de las frases más llamativas fue la que decía, Hitler fue un gran idealista. Solo 2.254 de los prisioneros indicaron que esto era cierto, mientras que algo más de 4.000 lo calificaron de incorrecto, y el resto de los reclusos no pudo contestarla por indecisión. Otra declaración afirmaba, Adolf Hitler era un criminal loco. Nuevamente sacando a un grupo que no supo qué responder, en este caso se obtuvieron 2.960 respuestas asegurando que era verdadero, mientras que 2.981 dijeron que era falso. Allí se pudo constatar que a pesar de mantenerse un leve respeto por la figura del Führer, una buena parte de los jóvenes alemanes habían cambiado su mirada por completo. Lo mismo sucedió con diferentes ejemplos en la lista, como los 4.347 niños que marcaron como verdadera la idea de que, como raza, los chinos tienen el mismo valor que los alemanes. O también los 4.394 estudiantes que indicaron que era correcta la frase que decía, Entre las demás afirmaciones de la evaluación, quedó en evidencia que el trabajo de tolerancia había sido más que exitoso, ya que todas las consultas sobre razas fueron respondidas de manera muy diferente a la que se habría dado en la juventud de hitlerianas. Más de 6.000 reclusos indicaron que si se casaban con una persona judía no tendrían hijos inferiores, y otros 5.300 aseguraron que no existía diferencia entre casarse con un hebreo o alguien de cualquier otra raza o religión. Todas estas respuestas fueron analizadas por los estadounidenses, satisfechos de los efectos de las jaulas para bebés, cuyas políticas parecían haber salvado a las próximas generaciones de Alemania de la ideología y el odio promovido por el nazismo durante tanto tiempo. Este grupo había sido considerado por los estadounidenses como víctimas del Tercer Reich y el propio Adolf Hitler, por lo que al terminar con varios meses de un exitoso proceso de rehabilitación, en septiembre de 1945, los jóvenes fueron liberados. Aquel hecho se vivió como un gran acontecimiento de propaganda norteamericano de cara al comienzo de la Guerra Fría, entendiendo que el acercamiento con la democracia occidental también era una manera de intentar que los alemanes no se convirtieran al comunismo de la Unión Soviética. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de estos jóvenes alemanes que fueron encerrados en las jaulas para bebés, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Historia Militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!